¡Vamos a celebrar un año de victoria en la Iglesia del Momento Misionero Mundial, acá en Punate, en el Valle Alto de Cochabamba! Y bueno, 12 años de victoria, estamos agradecidos al Señor por este tiempo que hoy nos regala, donde podemos celebrar un año de puertas abiertas en Punata. ¡Me siento cansada! ¡Señor, perdóname, me quedé dormida! Así que, hermano querido, prepararnos todos, porque estamos en los últimos tiempos, últimos tiempos finales, donde vamos a estar nosotros ya para reunirnos con Cristo Jesús. También, antes de que me olvide, pues, traemos saludos desde Saipina para toda esta Iglesia, que también estamos siempre orando para que Dios siga multiplicando las almas en este lugar. Amén, que Dios te bendiga, hermana. Queremos saludar también a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través del programa, del canal, Gloria a Jesús. Y sí, hermana, es una victoria que Dios nos da, un año más de victoria. 12 años, la Iglesia cumple 12 años. Es un privilegio poder perseverar y estar aún en los caminos de Dios, ¿no? Y poder servir al Señor es un enorme privilegio, hermanita. Pastor, ¿cómo cuántos miembros tiene la Iglesia en Punata? Gloria a Cristo, estamos como unos 50, 60 hermanitos que estamos sirviendo a Dios, juntamente con los hermanos, trabajando, evangelizando, ayunando, haciendo vigilias, yendo a las vigilias, y sirviendo a Dios en todo lo que el Señor ponga en nuestros corazones, hermana. Gracias a Dios tenemos un radio, Dios nos ha bendecido. Y estamos con el corazón, el sentir de poder salir las 24 horas, estamos en esos planes ahora. Gloria a Jesús, estamos anhelando comprar un nuevo transmisor, para que podamos salir las 24 horas, juntamente con los hermanos, aquí en Punata, para que la palabra corra, fluya aquí en Punata, hermanita. Oh, Señor, levanta tus manos para que me diga Dios en mí. Pese en el cual, por lo más fuertes y decirle a mí la paz, que yo pueda amarte.